Bien, aquí nos encontramos con el fútbol femenino presente, deportivo, ita, profesora. Muy buenos días, bienvenida a la entrevista. Coméntenos cómo se encuentra su equipo viniendo a competir en la Copa Tabuche. Bueno, muchísimas gracias. Creo que para ser nuestra primera vez como club estamos muy contentas. Creemos que es un campeonato muy importante a nivel infanto-juvenil y no queríamos quedar muy aparte del torneo. Estamos a punto de empezar lo que es la fase de Copa de Oro esperando hacer un buen papel para poder seguir aspirando a clasificar. ¿Cómo le está yendo? ¿Con qué equipos se han enfrentado? Bueno, nos hemos enfrentado en la primera fase con los equipos de Soriano. Hemos clasificado como segunda en la Serie B. Y bueno, ahora estamos en una serie más difícil y competitiva, pero somos conscientes de que todos los equipos quieren ganar y nosotros queremos también hacer lo nuestro. ¿Cómo se encuentran sus chicas? ¿Están bien preparadas físicamente? ¿O qué crees usted que les falta? Sí, sí, las chicas están trabajando muy bien, han trabajado durante todo el año. Esperemos de que el físico no les vaya a fallar, ya que sabemos que cuando hay torneos todos los días también el cuerpo se cansa, pero estamos haciendo todo lo posible por darles descansos y porque ellas puedan cumplir y rendir al 100%. ¿Qué le parece la Copa Tawichi Fon Plata? ¿Qué año tras año viene realizando la Academia Tawichi? Un torneo grande, importante, donde reúne a más de miles de niños y niñas y creo que el éxito que está teniendo la Tawichi es importante y bueno, esperemos de que al próximo año todo siempre sea mejor y que vengan más equipos, que es un campeonato lindo, donde los chicos se divierten y empezar así un año nuevo creo que es importante. Bien, profesora, muchísimas gracias y suerte en su partido. Muchas gracias a todos, saludos cordiales.